Regresamos hasta la Casa Grande del Pueblo, escuchemos las palabras del Ministro de Hidrocarburos. Hemos decidido comprar a productores nacionales, a pequeños agropecuarios, un producto que va a ser un aditivo amigable al medio ambiente verde. Entonces, fundamentalmente es el decreto que nos autoriza mezclar el etanol, el alcohol anidro, con la gasolina base, hasta un 12%. Ministro, ¿cuál es el precio del nuevo combustible? ¿Y en qué actividades? Bueno, pensamos, según nuestro plan, poder comercializar en todo el país. En una primera etapa va a ser, me imagino que va a ser hasta el 10 de octubre, La Paz, Cochamba, Santa Cruz y Tarija, posteriormente todo Bolivia. Estamos iniciando con 100 estaciones de servicio, a finales de año cerca de 300, 400 estaciones y en el próximo trimestre, el próximo año, llegaremos prácticamente a un 95% de todas las estaciones de servicio de Bolivia. Ministro, ¿cuál es el precio del nuevo combustible que tenía que implementarse ya en la Paz y en otros departamentos? El precio lo haremos conocer en los próximos días. Bueno, es un combustible alternativo, es decir, es igual que el Rongo 91 que ha tenido una gran demanda. Se garantiza la gasolina especial, los volúmenes que demanda Bolivia, el precio 3.74 y esta gasolina que tiene mayor octanaje fundamentalmente, aditivos que mejoran el motor y fundamentalmente es más amigable al medio ambiente, va a tener un precio muy similar a la que era la Rongo 91. Entonces, es un combustible alternativo y vamos a garantizar volúmenes y fundamentalmente el precio de lo que es la gasolina especial. Ministro, el precio del petróleo ha llegado a 72,08 en referencia a la exportación de gas. ¿Cuánto se va a viabilizar esto, por favor? Obviamente, mientras sube el BWTI, que está indexado prácticamente directamente al gas natural, seguramente vamos a tener mayores precios del gas. Obviamente que esa actualización se hace en un contrato a la Argentina cada tres meses y al contrato del Brasil cada seis meses. Entonces, inmediatamente que sube un punto, sabemos que el gas boliviano tiene un mayor valor en el mercado exterior. ¿Hablando de Argentina, ya pagó las facturas? No, todavía nos deben dos facturas. Entiendo que las próximas semanas nos vamos a juntar con la ex-ENARSA para regularizar los temas, fundamentalmente de pago y nominaciones. ¿Cuánto es? Entiendo que debe estar alrededor de 250 millones de dólares. Bueno, gracias.